Sí, me da el pie. Vamos. Ahí estamos, eh. Con tal que no cantemos nosotros. Con tal que no cantemos nosotros, Manolito. ¿Cómo va, Marinés? Muy bien, muy bien. Muy buenos días a todos. Felicitaciones por ese primer puesto en la categoría única que corriste. Muchas gracias. No fue categoría única. No, fueron 15 kilómetros de montaña y la categoría era damas mayores de 50 años. Éramos varias. Bueno, en mi caso obtuve... Ahí estoy. Ahí estás. ¿Y qué otra, dice yo? Obtuve el primer puesto. Primer puesto, eh. No solo de previsional se vive, Carlos. Claro, claro. Hay que hacer deporte, hay que hacer deporte. Y es un hobby hermoso. Es hermoso. Es hermoso. Hacer deporte es hermoso. Bueno, Marinés. Tenemos hoy aumento en la edad jubilatoria. Bueno, a ver, en realidad... Hoy estamos en cuánto, en 65... 60 años la mujer, actualmente, 65 el varón, para acceder al régimen jubilatorio común. Sí. Y en ambos casos con 30 años de servicios. Lo que hay hoy es solamente información periodística porque a nivel Congreso de la Nación o Poder Ejecutivo Nacional, no hay ningún proyecto, ni presentado, ni siquiera... De elevar la edad. No hay ningún proyecto, ni presentado, ni siquiera elaborado para elevar la edad jubilatoria. Si se está hablando de la posibilidad de dar una opción a continuar trabajando después de los 60 la mujer, después de los 65 el varón, y que la persona elija en qué momento jubilarse. Es decir, no obligar a la mujer a los 60 o a los 65 al varón, sino dejarlo al arbitrio de cada uno, no antes, por supuesto, pero a partir de los 60, tal vez, o 65, la mujer o el varón puedan decir, bueno, extiendo mi trabajo un par de años más, tres años más, y recién accedo a la jubilación. Pero les quiero contar algo respecto de nuestro sistema previsional. Nuestro sistema previsional actual, vigente desde el año 1994, ya tiene esta opción para las mujeres. No para ambos sexos, pero las mujeres que trabajan en relación de dependencia, tienen la facultad, tienen el derecho a prorrogar o extender su vida activa hasta los 65 años. Ese derecho ya existe en la ley 24.241. Entonces, es muy factible que encontremos voces, digamos, adversas respecto de la posibilidad o tal vez un proyecto. Es decir, voces a favor y voces en contra. A favor van a estar los que digan, bueno, la persona se siente activa, se siente bien, quiere seguir trabajando, lo puede hacer, y voces en contra de las personas que digan, no, la persona se tiene que jubilar porque hay que darle lugar a la gente joven y a que se ingrese a la etapa laboral. Pero la realidad, y esto es un poco para descomprimir a la audiencia y llevarles tranquilidad a las personas que sí quieren jubilarse a los 60 o 65 años, la realidad es que hoy no hay ningún proyecto formalmente presentado y lo que sí se ha formado en el mes de julio es una comisión integrada por tres miembros, tres personas especialistas en previsional, para que analicen la posibilidad de una reforma profunda del sistema. Así que por ahora, tranquilidad en la audiencia, los requisitos siguen siendo los mismos. Y posiblemente sea un proyecto en algún momento. Bueno, al interior, giras. Sí, 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 nos vamos de gira. Esta semana vamos a Tafí Viejo, mañana, como primer miércoles de mes, atendemos el 9 de julio 553, y el día viernes vamos a estar en la Florida, ahí atendemos en el centro de jubilados, frente a la plaza, así que agradecemos muchísimo porque siempre nos están facilitando los lugares de atención y todos los interesados pueden acercarse a las 9 y media, 9 y cuarto de la mañana, ya estamos atendiendo si Dios quiere. Muy bien. ¿Y acá? ¿En la ciudad? ¿A dónde la venga? Acá estamos en Mendoza 9.49, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Este viernes no vengo. Sí, salís a dar un curso fuera de la provincia. No, no, no me extrañen, tranquilos, el otro martes voy a estar acá. Está bien, está bien, está bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy buena semana para todos y feliz mes de agosto. Feliz mes de agosto. Tomó un besito. Sí, vos no tomaste todavía. Yo no, me voy a tomar. Ahí te están esperando, ahí te están esperando. Sí.